y ahí se levantó harta piedra para el video para sentarse al lado la típica sentarse una piedra y luego miraré tu canal entonces ya saben vaya a su canal encima voy a hacer un directo escuchando temas vamos por esos 30 likes dale que somos 28 cuando llegué aquí un año antes de este siglo 9 en 9 o sea lo que se mueve en el principio que me vas a contar tú tú no has cerrado ciclos porque el rap en mi ciudad tiene más time que en otros sitios México tú me viste en la etapa frágil cuando grabar en un cassette tu viaje no era nada fácil que mal que le esté tirando las rimas a su propio país no o sea hay una forma muy salpada ya te lo escuché con Faris Fit creo que era alto alta barra si tiró si te un meeting de aerosol casi imposible escuchar ese rap en español lo nuestro la hip hop después de pasar por el rock después de pasar por el rock después de pasar por el reggae y el punk después vinieron los cassettes de Wootan para el bus visitaba luego el sunburn a ver la revista search oh shit amigo buenas barras y buena para el que dijo hoy que le gustaba la historia más o menos así transformado en lírica acá tenés acá tenés acá tenés acá tenés oh mamí te da un viaje por el tiempo estos temas sí amigo me encantan me encantan estos temas sí me encantan vivir es recordar de una guacho hoy no se puede parar tiempo detente en el tiempo hoy no se puede par tiempo detente en el tiempo no amigo ya se suscribió ya se suscribió ya se suscribió o detente en el tiempo o detente tiempo detente en el tiempo está bien luego vinieron los ensayos con el 2 de las he crido mis primeros escenarios por ahí en el bar los lúmenos audífonos cypress no existían sus cifers o sea cypress es una se que hay un grupo que se llama cypress hill pero es una marca o le hace referencia yo que sé a alguna marca o escuchando a ese grupo dime dónde estabas tú yo en la calle corazón hasta que se escondiera el sol méxico lo tuvo y aún sigue teniendo el control ya voy hoy am el que más te doy si no mírame a los ojos verás lo que soy vi fueron esos tiempos cuando había temor de plan de subirte a dar un show en ese gran rojo de plan le pide a no faltaba así como el que me encanta me está encantando este tema muchísimo y me está encantando que en vez de ponerlo negro que es lo más básico o sea que siempre ponen las barritas en negro haya puesto el blanco no sé como que te entrea otro color viste otro no sé destaca destaca mucho iba a tirar tú buscabas donde quieres nadie te quería apoyar hoy hay gente como yo que está para brindarte la mano porque soy muy joven bro pero eso si bien veterano mírame de lejos hay güey mira quien vino al celache molestando al resto de los inquilinos muy salpado muy salpado este tema muy salpado no es por nada pero esto para corearlo en un concierto debe ser épico ya me lo imagino ya me lo imagino ahí la gente en el tiempo no sé es como que soy mucho imaginable los temas así que escucho en conciertos un poco más de 12 años y los daños de aquellos extraños hoy ya no hacen daño y el de antaño se quedó fuera del rebaño vámonos y dejemos al que se oh 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 can y el de antaño se daño no ese no lo conozco se quedó fuera del rebaño vámonos me suena con can amigo avante can de arriba se cayeron los de abajo están aquí algunos desertaron y se fueron del país otros se los llevó el tiempo y mejor subieron al tren y unos se aceptaron que nunca lo hicieron bien otros andan es muy bueno literal liricalmente todavía por ahí con patadas de ahogado varios fueron a la escuela y hoy son grandes abogados respeto a los que siguen haciéndolo bien y hallaron un trabajo aquí aceptando quienes quieran así que igual como que se repitió un poco con esas rimas me gusta el lugar amigo me gusta el lugar el paisaje verde y el tono que le está dando también me gusta mucho el video me está transmitiendo el video también seguirás viendo a los que hoy están en el top es hip hop historia no es coreas que fueron al pop camino hacia el camino donde el río desemboque y sigo fresco como después de la lluvia en un poste hoy no se puede parar tiempo de gente en el tiempo como no se puede parar igual me gustaría también si yo hacer un tema así como no sé hacerlo también no sé más o menos así con este tono este particular del video muy salpado me gustó tiempo de gente de gente en el tiempo como no se puede parar tiempo de gente de gente en el tiempo como no se puede parar no se puede parar no se puede parar de ver todo esto que es más video que el tema pero cuá muy buen tema me gustó mucho tiempo tiempo de gente de gente en el tiempo no se puede parar no se puede parar